Miren, lo que ya se suponía, se ha descubierto un tema, unos utensilios hallados en una cueva de México, donde con esto demostraría que había ya seres humanos en América 15.000 años antes de lo que se creía, aproximadamente hace 30.000 años. Esto cambia la historia, amigos, y vamos a tener que replantearnos muchas cosas de cómo surge la civilización, cómo los seres humanos ya estamos aquí en América. Cambia todo, cambia todo. Miren, ahora mismo entre los hallazgos se encuentran aproximadamente 1.900 herramientas de piedra tallada. Les mostraba por ahí una foto de estas que han compartido. Esta es la cueva de Chiquihuite en Zacatecas. Y bueno, pues lo que han encontrado ahí se remonta aproximadamente hace 33.000 años, que es de verdad impresionante. Había teóricos ya desde hace años que defendían esta idea, pero faltaba más evidencia. Y esta, pues cambia la historia. Esto ya fue publicado, pues, en dos estudios que se han, pues, puesto en la revista Nature, ¿no? Y que, bueno, pues están, insisto, haciendo un gran cambio, un cambio histórico para la antropología, para el estudio, pues, de todos estos orígenes, digamos, hablamos de las civilizaciones americanas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues, bueno, esto también apoya mucho, si recuerdan, hace como dos semanas, dos o tres semanas. Hablamos también de lo que se encontró en unas cuevas, que serían más bien como minas subterráneas en Quintana Roo, que también tenían una datación aproximada de hace 12.000 o 10.000 años. Entonces, pues, tendrían un soporte ahí, porque aparte de la evolución de las cosas que había ahí, pues, ya hablaba de mucho avance en esa civilización. O sea, que ya, digo, vamos, o sea, tenían herramientas, imagínense, o sea, ya había ahí ondas. Bueno, pues, será muy interesante y ojalá que, bueno, esto también, pues, en algún punto pueda ser visible en museos, ¿no? O sea, sería muy interesante y emocionante poder visitar un museo ahí en Zacatecas y ver todo esto, ¿no? Que no se lo lleven todo en la Ciudad de México, ¿no? Todos se lo gandulean allá, amigos de la Ciudad de México. Bueno, pues, vamos a otro asunto. Vamos a otro asunto. ¡Corte, corte!